Ya hablamos de Mauricio Ardila que en el último campeonato nacional de tiro con arco conquistó medalla de plata y de bronce, es un norte santandereano. Las medallas las ganó el atleta rojinegro en la clasificación y en la ronda olímpica. Para haber sido mi primera competencia, me siento muy orgulloso de mi rendimiento, siento que desempeñé para lo que practiqué, que es segundo por dos puntos exactamente y de tercero en un tiro olímpico, ya fue porque ya todos estábamos cansados, la lluvia tampoco es que ayudara. Actualmente el programa Tiro con Arco para Todos se encarga de identificar los talentos de la región para esta disciplina. Realmente este deporte ha sido muy aceptado y es algo que llama la atención y es algo que tenemos que aprovechar ahorita para poder lograr una masificación en todo el departamento y poder generar nuestra selección departamental. El evento en Medellín era clasificatorio a selección nacional, aunque no se logró ubicar a Mauricio en el equipo colombiano, actualmente tiene un cupo en la preselección. Era para determinar la selección cadete y juvenil que iba a participar en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario. Desafortunadamente solo podía asistir uno, el primero, Mauricio quedó de dos, en segundo lugar. El próximo evento nacional será en el mes de julio, donde se iniciará la puntuación para la clasificación a los Juegos Deportivos Nacionales.